...caídos en la causa. En la ciudad de San Juan, provincia del mismo nombre, a los 22 días de julio de 2020, siendo las 12.15 horas, los señores jueces de la sala tercera de la Cámara Penal y Colleccional, doctores Eugenio Roberto Barbera, María Silvina Rosso de Balanza y Maximiliano Lechman, constituidos en Tribunal Colegiado, conforme a la clasificación y adjudicación de la causa efectuada en autos, delibera en sesión secreta en los autos 1915-19. Caracolado contra Pacheco Esteban Gabriel, homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género en perjuicio de Leila Rodríguez, y conforme lo autoriza el artículo 476, segundo párrafo del Código Procesal Penal, en atención a lo avanzado de la obra y complejidad de la causa, se difiere la lectura íntegra de sus fundamentos para el día 5 de agosto de 2020 a las 12 horas con 30 minutos, dándose lectura a la parte dispositiva que dice. Por ello, la sala tercera de la Cámara Club Penal y Concepcional resuelve. Primero, condenar a Esteban Gabriel Pacheco, documento 36.250.797, soltero argentino jornalero, nacido en San Juan el día 7 de noviembre de 1993, de 26 años de edad, domiciliado en Valle del Lago, Manzana de Casa 1, Uyun, hijo de Ramón Pacheco y Cristina Ángela Pérez, a la pena de prisión perpetua, por resultar autor material del delito de homicidio agravado por la condición de expareja de la víctima. Artículo 80, inciso primero del Código Penal, en perjuicio de Leila Evangelina Rodríguez, con costas y accesorios legales. Segundo, devolver a sus legítimos tenedores los defectos secuestrados y vinculados a la causa. Tercero, regular los honorarios profesionales del Dr. Milenko García Seminenga, en la suma de pesos 100.000, conforme a las pautas que establecen los artículos 12, 13 y subsiguientes de la Ley 56-O y artículos 654 de la Ley 754-O.